Gracias. El procurador del estado de Guerrero, licenciado Alberto López Rosas, determinó hacer una llamada telefónica a su servidor para decirme que habían sido detenidos varios sujetos, entre ellos los que ven aquí retratados Daniel Pérez Patricio, alias el Dani, Rogelio Ángeles Alcaraz y Ramón Alba Serrano. Ellos habían confesado primero el robo de un vehículo, una camioneta robada en Temisco, marca 2, Journey, con placas de circulación PWV-1353 del estado de Morelos, que llevaban comúnmente al puerto de Acapulco, a donde los vendían. Nos autorizara investigar e interrogar el mismo tema, tomar huellas digitales, entrevistas, etcétera, con los detenidos, circunstancia a la que accedió el propio procurador del estado de Guerrero. El caso de Tito Barrera, asiste en la unidad de antisecuestros y se la interroga también por el caso de Tito Barrera, porque en una de nuestras investigaciones, la más fortalecida, conectaba el caso de Tito Barrera con la unidad delincuencial que había asesinado al hijo de don Javier Sicilia. Estos individuos reconocen específicamente Daniel Pérez Patricio, que está aquí en estas fotografías, alias el Dani, reconoce haber participado en el homicidio de Tito Barrera. Las investigaciones continúan porque hay otros copartícipes con relación a este delito. El día de hoy, los fiscales de homicidios del estado de Morelos se encuentran en Chilpancingo recabando las pruebas. Obtuvimos las confesiones que se encuentran videograbadas y hoy mismo serán presentadas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.